Bueno, para mí es una etapa nueva, vamos a hacer, en este año tengo sueño de hacer uno, dos, tres conciertos, vamos a iniciar aquí con Evelio, Evelio lanzando su promoción de su empresa, de su compañía y quisiera que el apoyo fuera masivo y que la gente viniera a disfrutar de mis canciones, vamos a hacer un repertorio bien organizado y yo sé que la gente va a disfrutar, yo voy a tratar de calmar los nervios y cantar lo mas bonito que pueda para que la gente disfrute de mis temas. Buenas noches, buenas noches. Quisiera saber, hablando de repertorio, Raulín, acá, ¿cómo estás? Hablando de repertorio, que tú hagas una retrospectiva de acordarte de tu primera fiesta y el primer tema que tú hiciste en público, si eso estará incluido también en tu espectáculo aquí en los cafés. Bueno, el primer tema que yo canté, cuando canté por primera vez en una tarifa, en un escenario, fue Dame tu querer. Dame tu querer. Bueno, hace muchos años ya. Pero recuerdo que yo tenía tanto deseo de cantar. Que canté Dame tu querer. Y me pidieron que cantara otra vez. Y cuando ya iba por mitad del mismo tema, ya estaba totalmente rojo. Y ya no podía cantar. Y los nervios también. Pero era la costumbre de no cantar tan fuerte delante de un público. Y de ahí para adelante empezó todo. Y gracias a Dios, he podido hacer una carrera bien bonita. Gracias. 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 Gracias.